Cor Magdalena y Cotecmar han firmado un convenio para iniciar la construcción de muelles fluviales que beneficiarán a las comunidades de 17 municipios aledaños al río Magdalena, lo que de acuerdo al comunicado emitido permitirá mejorías en la calidad de vida debido a que se asegura la movilidad por esta arteria fluvial. El director ejecutivo de Cor Magdalena, Álvaro Redondo, comenta la importancia de este proyecto y se compromete a la entrega puntual de la infraestructura. Acabamos de firmar un importante convenio con Cotecmar, siguiendo las instrucciones del señor presidente de la República en la intención de aportar al programa Vías Comunitarias para la Paz y que conste en la construcción, en la primera fase, de más de 17 muelles fluviales que incidirán en la calidad de vida de estas poblaciones y que se unen en ese afán del señor presidente para llegar a las comunidades más apartadas de nuestro país. Asimismo, María Constanza Alicastro, viceministra de Infraestructura, da vigencia de la importancia del desarrollo que la construcción de embarcaderos puede tener y afirma que esta unión será importante para materializar lo propuesto en el plan de infraestructura. Esto hace parte de las metas que tenemos en nuestro plan de desarrollo para mejorar la conectividad fluvial, pero también de nuestras vías terciarias, de nuestros aeropuertos en esos territorios de nuestro país que requieren de esta infraestructura para mejorar sus condiciones. Aquí avanzamos de manera decidida en cumplir las metas que tenemos en el plan de desarrollo por parte de Cor Magdalena, es una inversión de 18 mil millones de pesos de esta vigencia, pero que en los siguientes años seguiremos sumando porque en total son más de 50 embarcaderos que hemos identificado, que hemos priorizado y que hoy de la mano de Cotemar vamos a hacer realidad. La inversión buscará dar un fuerte impulso al transporte por el Magdalena y permitir un mayor desarrollo en la infraestructura del mismo.